... Llegó al presidente y dijo, tienes que buscar un grupo afín porque te vas a quedar más solo con la una la uno y la dos gubernamentales y luego la tres y la cinco con dos italianos profesionales de ganar dinero le darán, si llega el ZOE lo primero que va a hacerle es dar una televisión abierta al imperio El gobierno del señor Zapatero ha sido uno de los gobiernos más intervencionistas en los medios de comunicación si nos referimos al sector de la televisión dado que al poco tiempo de llegar iban a protagonizar uno de los mayores formateos de todo el mapa televisivo español Había una gran duda de qué cambios iba a hacer el gobierno con respecto a la televisión El Grupo Vocento, por ejemplo, presentó una oferta formal al gobierno del señor Zapatero para que no creara más canales analógicos sino que lo que hiciera fuera privatizar la 2 de televisión española y que ellos, como Grupo Vocento, pasarán a ser dueños del canal 2 de la 2 de TV que pasara a ser un canal privado una oferta que el gobierno del PSOE no aceptó Ese era un canal que iba para el ABC El centro sale de Colomedia cuando llegan a acuerdo Sí, 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 bueno, otro error Ellos teorizan que lo que hay que hacer es privatizar la 2 y darse de ahí De cómo una cadena pública y tal y cual la privatiza no sé qué, es que físicamente era imposible Y se obsesionaron con irse de esa fusión que no tiene ningún sentido como se ha demostrado posteriormente Se obsesionaron con el tema de la 2 y la 2 y la 2 Es correcto lo de la 2 En aquel momento y dentro de una reorganización de la televisión al ser concesiones administrativas los grupos mediáticos hicimos diferentes propuestas al gobierno En Vocento defendimos que tendría sentido por razones económicas y de reparto entre los distintos medios que aspirábamos a liderar una cadena de televisión que solo quedara una cadena de televisión pública Y se privatizará la 2 No llegamos a hacer una oferta concreta porque no prosperó la idea Vocento hubiera encontrado compañeros de viaje para ese proyecto Al final el gobierno claramente se decantó por favorecer a Prisa, 4 y a Rouras, la sexta Es historia cierta Las razones económicas que defendíamos eran dos Una, el menor gasto público al quitarse el Estado una de las dos cadenas definitarias Y la segunda, que no había mercado para la creación de nuevas cadenas La historia nos dio la razón Una de las primeras medidas que tomó el gobierno zapatero al llegar el poder fue ayudar al grupo Prisa algo que era esperable, se tiene en cuenta que era el grupo hasta su momento editorial más cercano al Partido Socialista Obrero Español Al aprobar una ley que permitiría que Sojecable, el operador de televisión que hasta ahora solo podía emitir una señal de pago, Canal Plus pudiera pasar a emitir una señal en abierto lo que sería el Canal 4 Y eso permitiría a Sojecable, a través de esta marca 4 poder acceder al pastel publicitario al que solo puedes acceder si emites en abierto lo cual, en teoría, hacía que el mapa televisivo analógico español dejara estar formado únicamente por dos canales en abierto Antena 3 y Tele 5 y pasara estar formado por tres Antena 3, Tele 5 y 4 Además, aprovechando la ley de acompañamiento el gobierno zapatero blindó todas las emisoras del grupo Prisa emisoras que habían sido cuestionadas por una sentencia del Tribunal Supremo que decía que una parte del llamado antenicidio la referida a la fusión bajo una misma marca de las emisoras en frecuencia modulada de Antena 3 Radio con las emisoras de onda media de la cadena SER era monopolística, la del año 1994 El gobierno zapatero cambió la ley para que se permitiera esa concentración de emisoras onda media y FM en una misma empresa con lo que parecía indicar que el gobierno zapatero buscaba favorecer al grupo Prisa Y el antenicidio son las 6 y 13 minutos ¿Y por qué Polanco no cumple la ley? ¿Por qué no devuelve las emisoras de Antena 3? Por eso en aquel momento, año 2004-2005 en la mayoría de medios se lee que el gobierno zapatero solo quería favorecer los intereses del grupo Prisa Va a presenciar un acontecimiento muy especial El nacimiento de una televisión Bienvenido a 4 La nueva televisión generalista en advierto Nos ha abierto de para entrar las puertas de su casa Las puertas de vuestra casa Es para nosotros un gran honor Es para nosotros una gran responsabilidad José María, te hemos leído estos días que una de tus prioridades va a ser intentar algo muy novedoso en televisión que es que los informativos estén llenos de noticias propias de exclusivas Parece que esté reñido eso en televisión Bueno, pues ya sabes que parece que efectivamente que eso es así Y nosotros lo que queremos es no solamente competir con los servicios informativos de otras cadenas sino competir con otros medios no se acaba de entender bien por qué la radio o por qué los periódicos pueden dar informaciones propias noticias no solamente de España sino de afuera y la televisión debe resignarse a ser una especie de nocario de lo que pasa sin poder aportar ese tipo de novedades que son intrínsecas con todos los servicios informativos y a eso es a lo que vamos a aspirar veremos a ver si somos capaces y si hemos sabido hacer un equipo que tenga capacidad de sacar esa información propia Ha dicho aspirar, ¿eh? Exacto, he dicho aspirar, he dicho aspirar, Ineri Canal Plus era en codificado todavía y ellos no pedían que ir en abierto O sea, cuando se empezaba la idea de lo que luego sea sexta todavía no se sabía que ellos iban a dar el cambio De hecho no lo decían, ¿no? Ahí no había problema porque digamos que no había un nuevo concurso simplemente era una autorización administrativa que el gobierno tenía que autorizar que es de las cosas que Cerdian siempre olvida cuando dice que... Que Rubén estaba en su contra Que Rubén estaba en su contra El gobierno le hizo los mayores favores que se han hecho en la historia Le resolvió todo el lío de las radios El famoso antenicidio aquel y le permitió el cambio de licencia El gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas Jesús de Polanco controle la mitad de toda la radio española Un señor que además ya tiene el monopolio de la televisión por satélite y que ahora persigue una ración adicional de la tarta publicitaria analógica Señores de la izquierda Polanco convierte a Berlusconi en un mendigo El caso de la nación con el presidente Zapatero ¿Le ha salido obediente o rebelde? El presidente Zapatero en todo caso es mandón ¿Ah, sí? Siempre es mandón, todos los políticos son mandones ¿Le manda mucho entonces? Todos los días recibo una nota con las órdenes de lo que debo hacer yo Pero el siguiente paso del gobierno Zapatero fue anunciar que iba a convocar un concurso para que hubiera, no haya tres, sino cuatro operadores analógicos en abierto Es decir, A3, Telecinco, Cuatro y un cuarto nuevo para que convocaba un concurso Era llamativo porque en 2010 iba a producirse el apagón analógico Pero los empresarios mediáticos habían entendido que en vista de que los canales digitales los operadores de edición digital, Veo y Net no habían funcionado Por la inercia de la gente que iba a seguir viendo Antena 3, Telecinco La mejor forma de un futuro canal digital era empezar el analógico para que la gente se acostumbrara a la marca cuando llegara ese momento En ese momento la gente pensó que ese concurso lo estaba convocando el gobierno Zapatero para el grupo Z El otro grupo progresista de España el grupo de Interview del periódico de Cataluña que presidido por don Antonio Asensio Jr Antonio Asensio Mombás parecía que podía querer entrar en el sector de la televisión como lo había hecho en su día su padre Cuando llegó el momento del concurso al final los que se presentaron fueron únicamente dos opciones Kiss FM de Don Blas Herrero seguramente en gran medida gracias a todo el dinero que le había venido por el laudo con Onda Cero y La Sexta Y en contra de lo que muchos pensaban de que La Sexta podía ser la marca detrás de la cual estuviera el grupo Z detrás de la marca La Sexta había un grupo de empresas muy dispares pero en ninguna de ellas era el grupo Z Los principales empresarios detrás de La Sexta eran las productoras de televisión progresista a destacar Globo Media la productora de don José Miguel Contreras y don Emilio Aragón y MediaPro la productora de don Jaume Robres Entonces vimos que había una compatibilidad de la posibilidad de que las dos compañías pudieran asociarse siempre y cuando no se mezclaran MediaPro era más grande que nosotros pero nosotros lo que les dijimos es nosotros nunca vamos a aceptar acabamos de meternos en un lío por disolver nuestra... Entonces con todo el respeto a una empresa que vende hierros y que compra y vende derechos deportivos nosotros no vamos a ser nunca minoritarios de esa compañía que ya no somos más grandes pues muy bien, allá vosotros Y se aceptó un reparto igualitario Y entonces aceptaron perdiendo ellos una significativa parte un acuerdo igualitario del 50% Digo, el nivel de empleados Globo Media tenía 900 frente a 1300 de MediaPro El nivel de facturación dicen eran 60 millones de Globo Media frente a 195 de MediaPro en el año 2004 y sin embargo se presentaba como una fusión entre iguales y además cuando hablé con el señor Contreras me dijo que en el reparto de capital se quiso que fuera exactamente entre iguales No fue a 5.000 Digamos, no fue respecto a lo que las cifras daban pero digamos es igual porque nosotros no actuamos como mayorías, minorías Imagina ese holding donde se integran y a los... por tanto es donde entran luego WPP y Avello por seguir con una... Eso es Precisamente Avello entra comprando en buena medida esa participación que nosotros habíamos comprado a Docento WPP entraba ya estaba en MediaPro Al concurso de los canades nos presentamos el grupo de la Sexta el grupo de la Sexta se presentó Zeta y yo y Zeta retiró el concurso retiró las 12 de la noche el proyecto Ellos no se presentaron al concurso se presentó Zeta pero Zeta no iba con nosotros pasa que yo creo que Zeta no tenía argumentos digamos para tal yo creo que fueron ellos un poco que hicieron correr la especie y tal pero no nosotros íbamos solo desde el primer momento y si Docento se hubiese presentado se lo hubiesen dado ¿Su proyecto en ese caso era un proyecto generalista o era también musical? no, no, era generalista era 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 idéntico al New York One era el estaba copiando el formato el New York One el de Nueva York que es un todo noticia el gobierno que hoy ha aprobado la concesión de otro canal analógico de televisión después de cuatro el segundo después de cuatro es el segundo de esta legislatura se va a llamar La Sexta y entre sus accionistas se encuentran productoras que ahora venden sus productos a Televisión Española y otras muy cercanas hasta hace semanas secretario de Estado de Comunicación del gobierno de Zapatero la composición accionarial de La Sexta Televisión se reparte con un 60% del capital por el grupo Árbol Globomedia Media Pro Drive El Terrat y Bainet mientras que el 40% restante queda en manos del grupo mexicano Televisa el poder de estas productoras en el gobierno Zapatero ya había quedado de manifiesto cuando al poco tiempo de llegar Zapatero al poder muchos de los programas estrella de Televisión Española pasaron a estar producidos por estas productoras Globomedia fue la encargada de producir el famoso programa de debates 59 segundos mientras que Media Pro produjo el famoso programa de informativo relámpago España Directo La Sexta ganó aquel concurso y se convirtió por tanto en el cuarto operador analógico en España Z que había perdido el concurso del 89 ellos estaban muy interesados tenían mucho peso a través del periódico de Barcelona era como el único gran periódico en España que no tenía presencia televisiva entonces ellos por su lado articulan su proyecto y empiezan a moverse y por qué que Z al final existió bueno estuvimos en conversaciones hasta muy 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 al final el problema era básicamente Z no tenía dinero para poner y este proyecto necesitaba mucho dinero la tesis de Z era vamos a obtener la licencia y luego vendemos participaciones y con el dinero que obtengamos capitalizamos la compañía nosotros nos parecía un proyecto que no nos parecía serio y además teníamos la pugna digamos por el control editorial y de contenido entonces después de muchas negociaciones con las medios americanas con grupos de todos lados el que finalmente entró fue Televisa metimos algunos productores más sí bueno Fuente entró Fuente Arguiñano Lorenzo Arguiñano Galera un fondo de inversión dice no es que una operación política la sexta una creación directa de José Luis Rodríguez a partir que intentó favorecer a sus amigos fue un regalo a sus amigos y fue una creación contraprisa o sea el nacimiento de la sexta Juan Luis Cebrián es uno de los historiadores más torpes que yo he conocido de la historia reciente de España porque él ve lo que a él le interesa ver aquí el único grupo que montó una operación con 600 millones de euros socios internacionales de primer nivel fuimos nosotros esto fue una operación empresarial de primer nivel Hola bienvenidos a la sexta bienvenidos al comienzo de una aventura al arranque de un proyecto en el que llevamos trabajando cientos de personas durante muchos meses la cuatro del imperio y la seis de un personaje absolutamente siniestro yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada que cada cual aguante su vela que cada palo aguante su vela aquí que es cabeza cabeza visible y que se llama Jaume Rouris dentro de un conglomerado de IAPRO etcétera el concepto de la cadena era demostrar que las productoras podían hacer una buena cadena de televisión he pretendido desde el primer día como gobierno tener una actitud abierta a la pluralidad y de fomentar la pluralidad de los medios de comunicación es cuando sale el deterioro de risas 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 en ese momento porque vamos si usted es un ejemplo de haber fomentado la pluralidad de los medios de comunicación pues no yo lo sé es el obispo de Turela aproximadamente si usted a los grupos que le son más teóricamente afines les haya afines porque hombre el grupo prisa digamos que una crueldad con usted sin límites es notismo el grupo que le ha concedido el canal de televisión de la sexta tampoco la ley según la cual se ha podido reformar o arreglar la sentencia sobre los emisores de la antena 3 para que quedasen en la cadena CER ha sido un favor que si yo fuera de la cadena CER eso lo agradecería mucho pero en el campo audiovisual el señor Zapatero dio un paso más a la vez que aparecía el cuarto operador analógico autorizaba a todos los canales analógicos a emitir en digital pero no emitir en digital una señal a emitir hasta cuatro señales hasta cuatro canales al dar el paso a digital eso quería decir que antena 3 al emitir en digital pasaba a ser cuatro canales antena 3 y otras tres marcas lo mismo tele 5 tele 5 y otras tres marcas lo mismo soje cable cuatro y otras tres marcas lo mismo la sexta la sexta y otras tres marcas y también los pequeños operadores que no habían sido capaces de arrancar veo del grupo unidad editorial y net del grupo bocento también dispondrían de cuatro canales para emitir eso multiplicaba de una manera espectacular el número de canales en abierto fragmentando el pastel publicitario hasta niveles insospechados los grandes grupos aprovecharon para sacar muchas marcas en el caso de antena 3 sacó neox sacó nitro sacó nova antena 3 lanza un nuevo canal es el hermano mayor de neox y nova se llama nitro tele 5 puso en marcha el canal infantil boing ya ha llegado boing tu nuevo canal búscalo y pásalo prensa sujecable aprovechó para que su cnn plus que hasta ese momento solo se emitía por digital plus también pasara a emitirse en abierto la sexta que acaba de llegar pues también aprovechó para probar a hacer la sexta 2 y la sexta 3 y hogar etcétera y en el caso de los operadores más pequeños es decir veo y net entendieron que el multiplex les permitía un nuevo tipo de negocio que no lo contemplaba la concesión inicial a sus señales del año 2000 que era que si ellos no eran capaces de crear la programación de cuatro canales diferentes lo que iban a hacer era alquilar esas señales arrendar sus señales a grupos mediáticos internacionales y es entonces cuando desembarcan en España grupos como el grupo Sony para que su AXN se emita en abierto a través de una de esas señales el grupo Viacom que utiliza en España para que su MTV se emita por esas señales Disney Channel etcétera en aquella época nosotros hacíamos uno con un acuerdo que cerramos con Richard Bowen de inglés de clases de inglés nos faltaba un canal por alquilar y yo tenía cerrado un acuerdo con una multinacional y la empresa decidió hacer Market Illusion las cadenas han servido para que entren por la puesta detrás las multinacionales es decir ahora el panorama de la TDT son cadenas de las Mejos y asimiladas como Warner o como tal o como Disney pues que se presentaran a los concursos van a los grupos editoriales una tele que no saben hacer entonces ¿para qué sirve? pues para arrendar y recibir de hecho de un bien público escaso unos ingresos no por la gestión no por tu gestión de ese canal sino por otro para un tercero ¿quién lo hace? Sony estábamos desde el principio porque el múltiple que teníamos daba para dos canales entonces uno estaba B otro estaba Sony y porque nosotros concursamos de esa manera si era posible arrendarlo que es el que tuvimos arrendado a 13 televisiones un grupo de canales comienza a emitir en abierto es muy importante entender que todo esto se hace cuando la ley española en teoría establecía que un canal de televisión no podía emitir si no había habido un concurso para ello y quitando el concurso que adjudicó a la sexta con canal analógico el concurso que autorizó a emitir a Beo y Net en el año 2000 y el concurso inicial del año 89 para Telecinco Antena 3 y Canal Plus no había vuelto a haber concursos es decir todos los demás canales Nova, Neux, Boeing AXN, Sony etcétera se estaban poniendo en marcha sin que hubiera habido un concurso específico para ello es decir de manera irregular y más tarde el Supremo sentencia que de manera ilegal esos 11 canales se los adjudicaron a dedo sin concurso Zapatero que fue la mayor chapuza que la vida hizo nadie en la historia de los medios de comunicación por eso no se presentó en un concurso ni Antena 3 y Telecinco entonces hay que preguntarle ¿ustedes por qué no se han presentado? claro porque pactaron con el gobierno y el gobierno los adjudicó a dedo y yo fui a ver al ministro y le dije eso es una barbaridad eso lo van a tirar abajo aquel modelo televisivo que intentó poner en marcha el gobierno Zapatero bajo la consigna de cuanto más canales más pluralidad teóricamente siempre cuanto más pluralidad más libertad por lo menos es la doctrina clásica a no ser que ahora se cambie acabaría siendo un desastre para la cuenta de los resultados de los canales y acabaría provocando el estallido de canales del periodo 2011-2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!